¿Qué es la idea de la reunión? Acordamos para que no haya algún problema de tener temporalmente la obra por una semana para tener otra próxima reunión la semana que viene a la misma hora. ¿Qué es la idea de la reunión? ¿Qué es la idea de la reunión? ¿Qué es la idea de la reunión? ¿Qué es la idea de la reunión?